compra el curso de mi abuelo muy buenos días bienvenidos una mañana más al canal análisis mañanero y hoy tenemos gap o muerte súbita porque digo gap o muerte súbita pues muy sencillo tenemos ese gap que abrimos aquí en los futuros del cm aquí se abrirá durante el fin de semana y qué ha pasado que no lo hemos cerrado está yendo a intentar cerrarlo pero el mercado no acaba de dejarle tampoco el mercado volvamos a la gráfica normal acaba de romper tampoco el 50 por ciento del canal pero claro está en una zona que es importantísima 26 mil 790 es un soporte de base importante entonces claro es normal que el mercado en esa zona se pueda bueno resistir un poquito luego tenemos la línea de tendencia que viene posterior que es ésta vale que es una línea interesante en cuanto al semanal día el diario en cuatro horas no tiene mayor importancia así que la tiene la siguiente que ya está más abajo en la zona de los 23 mil 850 aproximadamente vale todos estos medios aproximadas porque luego ya sabéis que bueno podemos variar un poquito en cuanto al sp pues ha abierto un verde verdecillo chiquitín así el resto está más o menos intentando seguir esa estela pero sí que es cierto que lo que a nosotros nos lleva ahora mismo que es bitcoin bueno pues está de relax alguien ha dicho que introducir valores de otro tipo aparte de bitcoin objeto monedas en el canal es una idea buena yo ya lo hice en su día y bueno pues atrae más o menos durante un tiempo de la gente lo que busca al final por para bien o para mal sobre todo para mal yo creo que hay que variar más son las cripto monedas no obstante esta tarde vamos a ver una algo sobre lo que es bastante interesante para tener una visión de lo que pasa pero bueno de momento estamos en lo que estamos en el movimiento acaba de empezar esta vela de cuatro horas que lleva nada una una primera hora de los primeros 50 minutos que ha cumplido y tenemos que ver cómo narices la esta es la primera hora de las cuatro estamos reflejando que está reflejada aquí y si va a aguantar o se nos va a venir aquí abajo a la línea de tendencia aproximadamente que cerrar el gap y rebotar o cerrar el gap y continuar bajando yo creo que cerrar el gap agotaría bastante la resa y con lo cual debería de rebotar a no ser que lo haga antes para bajar después esto esto es lo que tiene que nunca se sabe cuál va a ser el movimiento exacto en fin mucho cuidado en ese aspecto por otra parte ayer el blx nos dejó una vela roja con un poquitito menos volumen que el día anterior es decir hay un poco de parsimón en el mercado de de terri por su parte hoy de momento está un poquito rojo rojillo ahí una pequeña vela chiquilina como todo lo que está bueno perdón esto se tiene un bitcoin de tener usdt decía yo está rojo rojillo pero de otra manera si viene termina de apoyarse en la zona de soporte o no si va a hacer yo creo que puede venir a hacerlo en la línea de tendencia también sería lo ideal sería perfecto para el soporte con línea de tendencia doble soporte y luego intentar ir al alza el total market cayendo un poquito y la dominancia de bitcoin también entonces vamos a ver si las alcoins hoy espabilan un poco y recuperan por su parte el dólar index un pepinazo pepinazo esto quiere decir que si tienes dólares y quieres cambiarlas a euros bueno pues te está saliendo la cosa bien te está saliendo las cuentas vale esto es bastante importante el riesgo el riesgo de cambio y tenemos al euro en 108 108 más menos estar en todos lados 108 108 usdt también 108 entonces bueno depende del tipo que vas a hacer si al dólar puro si va a ser usdt ya sabes que al usdt está el cambio incluso un poquito más bajín y bueno vas a ver si baja un poquito y lo podemos y lo podemos comprar yo creo que cuando llegue a la zona ya empieza de aquí en el 103 a llegar a la zona de resistencia 103 y medio de la línea roja que tenemos aquí que fue soporte aquí se fue resistencia antes de ir al alza aquí se apoyó subió y volvió a caer me acuerdo debe ser la zona en la que la que va a tocar vale es una zona importante así que bueno pues vamos a ver qué tal qué tal se corta que tiene bastante bueno habito tenemos un de momento una buena semana está siendo una semana bastante decente no con grandes movimientos pero sí con movimientos firmes y técnicamente buenos y por su parte bueno pues las altcoins haciendo lo propio que está haciendo bitcoin más allá de algo es bueno o el library gates pues un 33 un 31 poca cosa que comentar en fin bitcoin la cuestión está en eso vamos a cerrar el cap ya que tenemos un poquito más abajo lo que sería la parte superior 26.500 la parte superior de esta zona que marcamos de liquidez en su día bueno concluyendo con la línea de tendencia pues estaría bastante bien bajar a cerrarlo ya de una vez por todas y luego ya que decida o rompo o me voy arriba aquí no nos valen las medidas distintas así que bueno como digo siempre nos vemos esta tarde por cierto para los alumnos esta tarde tenemos webinar lo he adelantado al día de hoy que mañana tengo un compromiso inoludible así que chicos y chicas invertir con mucha cautela y y que la paciencia os acompaña chau chau